Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre dame la parte de la herencia que me toca Y él les repartió los bienes No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos pero no lo dejaban que se las comieran Se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo Recíbeme como a uno de tus trabajadores Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre les dijo a sus criados Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos Entonces, llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba Este le contestó Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo El hermano mayor se enojó y no quería entrar Salió entonces el padre y le rogó que entrara Pero él replicó Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos Pero eso sí viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo El padre repuso Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Palabra del Señor Alguna vez hemos leído este pasaje Sin duda alguna Es uno de los pasajes más leídos a lo largo de la historia por cada uno de nosotros Hasta nos lo sabemos de memoria Ah, sí, sí el pasaje del hijo pródigo A mí nunca me ha gustado llamarle el pasaje del hijo pródigo No es que yo quiera ir en contra del evangelio El original no tiene ningún título Los títulos se los hemos ido poniendo nosotros A mí me ha gustado ponerle el padre de la misericordia Pero hoy se me ocurrió inventarle otro título Y podemos llamarlo el aprovechado el ciego y el bueno y de pilón el envidioso Y cada uno de estos personajes de alguna manera refleja lo que estoy diciendo El aprovechado Pensemos en el aprovechado En Israel no tenía más derecho a la herencia que el hijo mayor En nuestra cultura nuestro comportamiento es muy diferente Sin embargo en la cultura del pueblo de Israel solo el hijo mayor Y resulta que el hijo menor le pasa por la mente la idea pues voy a pedirle la parte de herencia que me toca Y se aprovechó ¿De qué se aprovechó? De que el padre era bueno De que el padre miraba por los dos hijos Además el hijo menor parece ser que era simpático Por tanto de alguna forma tenía ganado el corazón del padre Y el padre que era bueno consintió en que el hijo aprovechándose recibiera algo Así de que les repartió la herencia Y el hijo se fue El aprovechado En nuestra vida puede ser que alguna vez suceda así Que nosotros como Dios es tan bueno andamos aprovechándonos en la vida Y vamos aprovechándonos de los regalos de la herencia que el padre nos dejó Nos aprovechamos de la inteligencia que nos dio De la voluntad que nos dio De las cualidades que nos dio Y las vamos usando para todo lo contrario de lo que el padre nos las dio Esto ocurre frecuentemente Y ocurre en todos En ustedes y en mí Todos podemos en alguna circunstancia estar aprovechándonos de lo que Dios nos dio O para el propio egoísmo O para la propia vanidad Queremos estar en primera plana en los periódicos Queremos estar en boca de todos Aprovecharnos de lo que Dios nos dio y considerar lo que Dios nos dio como propio Pero este hombre de aprovechado no solo quiso usar lo que Dios le dio para un gusto personal sino que además quiso que le llamaran vamos a decir que así se llamaba este aprovechado José y quiso que le llamaran Don Pepe el disparador porque andaba con los bienes invitando a todo mundo Vente vámonos yo te pago el tequilita yo te pago la vieja y se metió en todos los vicios dice aquí el evangelio que malgastó todo lo que el padre le dio en una vida disoluta disoluta significa aquel que ya se le soltó todo que ya soltó la rienda y que se metió en todo sexo vicios de todos los tipos hoy podríamos decir droga pornografía prostitución y disparaba a todo el mundo yo te lo pago yo te lo pago yo te lo pago amigos estuvo a montones mientras era Don Pepe el disparador cuando ya el bolsillo se le acabó mira que miserable José y nuestra vida pasa algo similar hoy es sábado cuantos hoy están ahí perdidos se les acabó el dinero porque ayer quisieron ser Don Pepe el disparador y así vamos malgastando los dones que Dios nos dio pero llegó el momento en que todo lo perdió y vino no solo una grande hambre en aquel país sino también él se estaba muriendo de hambre las dos cosas no había para comer y él también estaba muriéndose de hambre como nosotros cuando ya eso nos metimos en el más perdido vicio entonces nos encontramos con la verdadera realidad empezamos a vernos en el propio espejo cuando ya te encuentras que todo ya perdiste te ves a ti mismo tal como eres una miseria una podredumbre ah pero este hijo por lo menos tenía pantalones porque cuando vino el hambre y se juntó el hambre de él con la necesidad también que el país pasaba dice aquí que ni siquiera le dejaban comer las bellotas que los cerdos les daban y en este instante en que ni siquiera eso le permitían comer él dijo cuantos trabajadores en la casa de mi padre comen mejor que yo se acordó de que el padre era bueno y que él se aprovechó empezó a usar los pantalones es decir a reconocer su falta de lealtad con su padre ya no me merezco ni siquiera ser su hijo pero voy a pedirle que me considere como su jornalero por el hecho de que como jornalero por lo menos comía mejor que como ahora estaba en el momento de la necesidad le entró la capacidad de ser humilde y de aceptar su error y de ahí rescatarse cuantos jornaleros en la casa de mi padre y me levantaré y le diré que pequé contra el cielo y que ya no soy digno de llamarme hijo suyo y empezó a hacerse su discurso todo para que no le quedara nada fuera de la petición del perdón y aprenderse de memoria su discurso y cuando iba en el camino seguramente iba repitiéndolo pues tendré sí, sí, sí todo esto todo esto pero dice San Lucas que cuando el padre vio venirlo el padre que era siempre bueno se lanzó corrió y dice además otra palabrita lo vio y se enterneció se le echó al cuello y lo empezó a besar y aquel empezó con su rollo padre pues el pecado contra el cielo y el padre no le dejó hablar cuando tú estás arrepentido el padre ya conoce tu corazón el hecho de que vengas para el padre es suficiente de demostración tú estás arrepentido pues este es el padre bueno el padre bueno que estaba esperando al hijo aprovechado este es el primer personaje apenas voy en el primero pero viene el segundo el ciego y el ciego porque estaba en casa el hombre y dice aquí el evangelio yo nunca he desobedecido ni una orden tuya y yo siempre te sirvo servidor y obediente pero ciego o sea si el hombre era tan servidor y tan obediente nunca se dio cuenta como el hijo menor que el padre era tan bueno que podía haberle pedido un cabrito para comer con sus amigos y nunca lo pidió vivía en casa bien comodón pero nunca aprendió a amar estando en la casa no se daba cuenta que talla de padre tenía tan padre era este padre que no quería el hijo por su orgullo que le hacía ciego su orgullo no quería entrar y el padre que podría haber dicho lo mismo que le podría haber dicho al menor vaya que se quede peor para él se pierde la fiesta no el padre salió a rogarle que entrara y hacerle entrar en razón a que se le quitara la ceguera a veces podemos ser también nosotros ciegos estar en la casa del padre y no mirar lo bueno que es el padre cuántas veces decimos tú no me quieres dios nos quiere siempre nosotros lo queremos siempre somos ciegos entonces después de que viene el aprovechado y el ciego el padre bueno es el que más resalta porque repartió repartió primero los bienes después otra vez estuvo pendiente del hijo menor si volvía o no volvía estaba pendiente cada día y se enterneció y se entregó a él y pidió tráigale 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 no va a ser jornalero el padre bueno el de la misericordia infinita para terminar con no solo el padre bueno sino el envidioso quien es el envidioso pues a quien le dirigen este evangelio el envidioso aquí dice y los escribas murmuraban entre ellos de que de que este comía con pecadores murmuraban como a veces murmuramos nosotros y podemos ser los envidiosos de que Dios sea bueno y quiera perdonar al pecador y a veces el envidioso es el que se cree bueno le da envidia de que Dios perdone a otros y a lo mejor a él no como te va a perdonar a ti si tú no te arrepientes yo a veces cuando alguien está burlándose de mí ah mira ahí va ese curita así fue una vez en Madrid se estaban burlando de mí e insistían y burles y burles y yo estaba oyendo la conversación porque estaban conversando ahí muy cerca de mí y como que estaban queriendo que me enterara y de repente lo hacían en voz alta y estaban hablando mal de mí y entonces les dije envidiosos pero lo dije así sin querer pero queriendo y después cuando entramos en la conversación después de que les dije envidiosos entonces resultó la envidia más clara porque dicen si es que cómo vives tú y cómo sabes cómo vivo no es que yo estuve en el seminario y vi cómo viven los curas y viven muy bien si viven también para qué te saliste te hubieras quedado y así vivías también como yo vivo divertido y contento envidioso pues a veces podemos ser envidiosos de que papá Dios es bueno por eso como aquí como que salimos todos con la cola entre las patas porque cómo no salir con la cola entre las patas cuando vemos a un Dios tan bueno su bondad nos duele y nos duele ser malos con él nos duele ser aprovechados abusones con él nos duele ser ciegos y a veces nos duele ser envidiosos amén que salimos y nos duele